Hola amigos de las redes sociales, les quiero compartir en 10 minutos el significado del 15 de mayo en el conflicto palestino-israelí. Pues les cuento que mientras que para el Estado de Israel y para la Organización Sionista Mundial, el 15 de mayo significa el Día de la Independencia, para los palestinos significa el Aqnaqba, la Aqnaqba significa catástrofe porque implica que oficialmente se institucionaliza la ocupación ilegal de Israel sobre territorios palestinos que no necesariamente le fueron cedidos en el plan de partición. ¿Qué es el plan de partición? El plan de partición es aquel que se da o que deviene de una resolución, la resolución 181-2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se votó el 29 de noviembre de 1947 y que básicamente recomienda la creación de un Estado Árabe, de un Estado Judío y de un régimen internacional con unión aduanera económica y monetaria en la cual el Estado Judío se llamaría Israel, el Estado Árabe se pondrían de acuerdo sobre cómo se llamaría, pero básicamente la repartición se da de la siguiente manera. Hay 14 mil kilómetros cuadrados que quedan para el Estado Judío, pero en esos 14 mil kilómetros cuadrados que quedan para el Estado Judío, solamente había 558 mil judíos, pero había 405 mil árabes y luego para el Estado Árabe quedan 11 mil 500 kilómetros cuadrados que tiene 804 mil árabes contabilizados al año de 1947 y solamente 10 mil judíos y luego para la zona de control internacional había 106 mil árabes y 100 mil judíos que básicamente comprenden los lugares sagrados, religiosos como Jerusalén y Belén. También recordemos que Jerusalén es el lugar más sagrado para los judíos, es el lugar más sagrado para los cristianos y es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Para los musulmanes los lugares más sagrados son la Meca y la Medina que se encuentran en Arabia Saudita, pero para los fuera de Arabia Saudita, Jerusalén es el lugar más importante también para los musulmanes. Entonces tenía mucha importancia que hubiera una zona con régimen internacional. ¿Qué pasa? Tanto árabes como sionistas rechazan el plan de partición por considerarlo, para los sionistas era insuficiente, ellos querían todo Israel, el mainstream, que es la Palestina histórica, que comprendía desde Antioquia, que ahora es Turquía, hasta el Sinaí, Egipto y desde el mar Mediterráneo hasta el cruce del Tigris y el Éufrates, que ahora estaba en Siria. Sin embargo, pues se les dio una muy minúscula parte con respecto a lo que ellos originalmente pedían. Pero imagínense ustedes, queridos amigos, que en la actualidad Israel tiene 25 mil kilómetros cuadrados, es decir, tiene 11 mil kilómetros cuadrados más de los que originalmente les dio el plan de partición. Y efectivamente, como ustedes podrán imaginarse, lo ha hecho a partir de expansión militar sobre territorios palestinos. Hay ahí varias teorías del rechazo de los árabes, que también refutaron, digamos, la idea del plan de partición de la resolución 181 por una simple y sencilla razón. Ellos decían que si eran mayoría demográfica en la región, era injusto que se les diera muchísimo más territorio al Estado judío. Para empezar, era injusto que hubiera un Estado judío, de acuerdo a estas narrativas árabes. Entonces, tanto Egipto, Irak, Arabia Saudí, Jordania, que en ese tiempo era el Emirato Árabe de Transjordania, el Líbano, rechazan esta resolución y advierten que no permitirán que haya un Estado. Y fíjense que aquí hay un duelo de narrativas muy interesante. La Organización Sionista Mundial y los sionistas en Palestina, que tienen dos ramas, el sionismo revisionista, que pide que se revise ese plan de partición para que se les dé más tierra, y el sionismo laborista, que dice que no importa que les hayan dado cualquier pedazo de tierra, que ellos se van a ir multiplicando, digamos, a partir de su poder militar, cada que la circunstancia internacional se los permita. Entonces, ellos dicen que están dispuestos a enfrentar cualquier guerra, porque tienen superioridad militar. Pero entonces ellos desarrollan una narrativa que sostiene que los árabes les declaran la guerra una vez que el mandato británico, que concluía el 14 de mayo de 1948 a las 11.59 de la noche, y que en el primer minuto del 15 de mayo de 1948, Israel iba a declarar su independencia, la narrativa sionista sostiene que los árabes les declaran la guerra bajo el argumento de que los echarían al mar a los judíos. Sin embargo, les cuento que un historiador judío de nacionalidad israelí que se llama Benny Morris, escribe un libro que se llama The Birth of the Palestinian Revenue Problem, 1947-1949, que publique Cambridge, que significa o que se traduce como el nacimiento del problema de refugiados palestinos, pues contradice la narrativa sionista y dice, no, en realidad no es que los árabes hubieran declarado la guerra y que hayan tomado la iniciativa de manera violenta, no, es que ellos estaban respondiendo a una agresión principalmente de dos brazos armados del sionismo en Palestina de esa época, uno se llamaba Irgun y otro se llamaba Stern y estos iban a los pueblos árabes a hacer limpieza étnica y los expulsaban prácticamente y además les mandaban el mensaje a otros pueblos árabes que si no abandonaban la zona, esa era la suerte que iban a correr. En ese sentido, Benny Morris lo que dice es que los árabes realmente reaccionan porque estos programas de limpieza étnica del sionismo terminan por convertirse en un gran problema a gran escala que produce entre 1947 y 1948 cuando Israel proclama su independencia el 15 de mayo del 48 aproximadamente 700 mil refugiados palestinos y es lo que trata de documentar Benny Morris quien dice que para 1949 estos refugiados palestinos ya se encontraban en Jerusalén Este en Gaza, la Franja de Gaza en Cisjordania, en Jordania, en Líbano, en Siria algunos en Irak y otros en Egipto por una simple y sencilla razón aunque empiezan su programa de limpieza étnica según lo que documenta Benny Morris y algunos otros autores como Edward Said de quien hablé en sesiones pasadas básicamente Israel bajo el argumento de que fueron los árabes quienes habían empezado la guerra pero el argumento de los historiadores es que los árabes estaban respondiendo a una agresión de limpieza étnica que había empezado Israel un año antes y que funda el problema de los refugiados palestinos básicamente se expande apelando al casus belis en la guerra un estado se expande y al irse expandiendo se queda o se siente con el derecho a quedarse con ese territorio que ocupa por o aludiendo a razones de seguridad militar en ese contexto mientras que para Israel el 15 de mayo y la guerra que se da de 1948 es una bendición porque al tener superioridad militar y el apoyo de las potencias mundiales de la época como son la Unión Soviética y Estados Unidos Inglaterra se mantiene un poco al margen porque sabe que se viene un problema que los mismos británicos generaron desde 1920 básicamente Israel pasa de tener un 14 por 100 un este 14 mil kilómetros cuadrados aproximadamente a 20 mil kilómetros cuadrados los cuales después va a a expandirse todavía más en la guerra de 1967 en la guerra de los seis días entonces mientras que el 15 de mayo que es cuando la resolución 181 de la asamblea general decía que se terminaba el mandato británico y entraría en vigor lo que esta resolución estipulaba pues para los palestinos la Nakba o al Nakba significa catástrofe porque es la institucionalización y la consumación de la catástrofe ¿por qué? porque buena parte de los palestinos yo les más o menos le calculo unos 40% de los palestinos que vivían en la Palestina histórica en esa época pasan a ser refugiados permanentes y al ser refugiados permanentes se tienen que instalar en diferentes poblaciones a lo largo de la Palestina histórica e incluso los que vivían en la Franja de Gaza y en Cisjordania que después van a ser ocupados a partir de 1967 pues se convierten refugiados y al convertirte en refugiados el vivir en un campo de refugiados bajo temperaturas que en invierno neva y que en el pues en el verano llegan a superar los 50 grados termina siendo bueno sin condiciones de salubridad bajo el acecho de fuerzas armadas extranjeras que hablaban otro idioma en este caso el hebreo pues básicamente terminan confinados a vivir desde 1948 a la fecha como refugiados esa es la primera gran generación de refugiados que ha estado digamos ahí en el tintero pero ojo los palestinos no solamente lo conocen como la catástrofe por el número de refugiados que se dan desde 1948 y desde el 47 con esta política de limpieza étnica sino además porque se les arrebata parte de su historia parte de su tierra y ellos tenían ahí ya 1300 años y el argumento para ceder desde 1920 y después con Naciones Unidas territorio a los sionistas es que ellos están retornando a la tierra de sus ancestros desde hace 2000 años entonces esto permite que cualquier judío sionista que sostenga que quiere regresar a la tierra de Israel aunque ni él ni sus generaciones anteriores hayan estado en Israel tienen más derecho a estar en esa parte que se le asigna al estado judío que aquel palestino que llevaba 1300 años heredando su tierra de generación en generación y que termina por convertirse en un extranjero en su propia tierra sobre todo en la zona que Naciones Unidas designa para Israel y que después Israel con la guerra hasta el armisticio logra expandirse todavía en un porcentaje territorial más bueno hasta aquí quisiera dejar y por unas razones u otras no había podido abordar el tema de lo que significaba el 15 de mayo para la construcción del estado de Israel día de la independencia pero también la tragedia o la catástrofe para los palestinos pues no quería que pasara desapercibido y que prácticamente ahí se da un antes y después de este conflicto el palestino-israelí que genera muchas pasiones que desata muchos enconos y que hay quienes de pronto dicen que tiene 5000 años y que porque la zona es siempre habitada por poblaciones violentas y no en realidad aquí podemos identificar el origen histórico del conflicto palestino-israelí y bueno en este orden de ideas les comparto hasta este punto si tienen dudas con toda confianza pónganmelas aquí abajito y me daré el tiempo de ir respondiendo a dudas o a comentarios pues les agradezco su compañía Jesús López a sus órdenes y bueno pues esta fue una sesión pequeña del Medio Oriente que tiende a ser coyuntural pero también estructural les mando un fuerte abrazo hasta pronto saludo con saludo saludo a